Música Cada mil años así se cerrónen para decidir El juicio que se le da a la humanidad Pero la suma razón que acertará en su fin Por eso de repente Claro que debe continuar Debe el maldón que explotó yo, rey dentro de amor La humanidad necesita un verdadero lucha Y ya que me puedo liberar llego Cuatro brazos, ventaja de mal Me quedo con dos, Dios de la destrucción Me gusta bailarte, sueño con paz Un paz, siento hacia adelante y otro hacia atrás Y yo mismo he sido mi propio enemigo mortal Gente hace pensar, coño te quita, me va a asuntar Lo di todo hasta el final Enrique y Sisi igual Algunos me conocen por ser influyente Otros dicen que mi fuerza reside en mi mente Me han llamado la adolescente más fuerte Pero no existe etiqueta que me represente U-A, jaja, llámame Buda B-U-D-A y ya está sin más dudas Buscas ayuda, yo abogaré por mí, por ti y los demás Que siga mi senda aquel que busque la felicidad Con la victoria de Buda, la humanidad va un paso por delante Demostrando que pase lo que pase Siempre vuelven a levantarse Y que pueden vencer a cualquier contrincante Mi mano va a abrir el cielo Saben que los humanos solo los podemos lograr No seguir lo que queremos y mucho más Lo que nunca se propongan Hoy es un juego de azar Es un ciclo que no para de evolucionar El pensamiento hará que otro lo vuelva a lograr La voluntad va a preparar una vez más No podemos permitir acabar en la humanidad Esto no acaba aquí No queda mucho más Es el turro de aquí No sé, Juan No me afrontarás toda la divinidad Narok te fue conmigo Habrá paso al emperador Todo lugar es un trono, así lo dicto yo El camino que hay que seguir es al frente Si yo sigo al frente me sigue mi nación Y, 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 G, G, WAM Más, crece en medio de dolor Y es por eso que soy el más sindicado para reinar Adel Cúmate que soy amigo de estas a la altura Pero un rey entre reyes y de otro Armadura lanzada, la bar de espada, valleta, cojo mi antojo Veo a estrellas hasta atafando mis ojos Escucha la vuelta y mi gente reza en a los siglos de una deidad El rey que todo comenzó Inclina las balanzas más fuertes de la humanidad Todos verán a la humanidad superarse Soy el genio al cual no podrán igualarse Mi velocidad es como un rayo que parte La soberbia de los dioses que perplegó Quedaran ante el poder De la ciencia y esta fe Hace destrozar su fe Pues no pueden contra el mago de la humanidad Mi mano va a abrir el cielo Saben que los humanos solo podemos lograr Conseguir lo que queremos y mucho más Lo que los dioses propongan No es un juego de azar Es un ciclo que no para de evolucionar Y un pensamiento hará que otro lo pueda lograr Y volumen a ver mal una vez más No podemos permitir que acabe la humanidad Claro que tienes laufen michистon Serena Lo quebrote El Schfalls Lo quebrote 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 Lo quebrote